Alrededor de este caso, es especulónico, tenemos nosotros un homicidio, unas lesiones graves, que me imagino que son graves por los disparos, no sé si gravísimas, podrían ser gravísimas también, e insisto, podría ser un homicidio y tentativo de homicidio. Comparto más tentativa. ¿Ustedes creen los dos que era para ella también? ¿Sabes qué pasa, Mauro? Son dos tiros, son dos disparos. Iban pegados en la caravana. Si era para ella, se hubieran bajado y la hubieran matado. Vos fíjate, Mauro. Pará, pero usted no cree entonces como él. No, no, comparto que fue una tentativa en la calificación por el lugar del tiro. Está bien, pero vos decís que si querían matar a ella, se bajaban y no hubieran bajado. Mauro, no hubo remate. No hubo remate. No. La víctima tenía tres disparos. Uno a la misma altura que el que tiene la mujer, a la altura del homóplato por la espalda, uno en un glúteo y otro en la cintura. Y ella tiene de esos disparos dos muy parecidos. Uno en el homóplato y otro en el glúteo. Estamos hablando del homóplato que es un lugar donde hay órganos nobles. Y ahora los silencios de ella pueden tener que ver con el miedo o con una verdad que se diga realmente no conozco. De nuevo estamos ante dos posibilidades. Realmente no conoce que es una posibilidad. Muy joven, es probable que no. Muy jovencita era. Sí, yo creo que sí. Después va a haber que ver que seguramente la fiscal lo está indagando y la policía federal también. Cuáles son los movimientos económicos y financieros que ha tenido esta gente. Inclusive hablan de que en alguno de los viajes se había erradicado en Pilar. Sí. Vamos a ver cuáles son sus contactos. Vos sabés que lo primero que van a hacer es barrer todas las líneas de los celulares, saber... Con quién hablaba, quién lo llamaba, quién lo llamaba. Inclusive fundamental en las últimas horas cómo han operado los celulares. ¿A el diablo van a llegar por ese teléfono? Se estudian las celdas por donde se estuvieron moviendo. No, no, porque ellos normalmente yo creo que hacían esto de los paseos en bicicleta. Por lo menos la información que tengo en la zona de Vicente López. Claro, y lo hicieron acá. Y acá ingresan a la capital, ¿verdad? O sea que también es atípico el lugar donde se cometen los homicidios con relación a los movimientos cotidianos, ¿verdad? Porque parece que esto lo hacían ahí en la zona del Paseo de la Costa. ¿Y ahí sí jugaría al diablo? Y ahí cambiaría la situación. ¿Por qué vinieron para acá? Convocados por el diablo. Y justo cuando supongamos que el diablo es un tipo que es un conocido de la vida de Carlos Alberto Gutiérrez, en este caso sería que sea un pobre diablo. Nosotros, pero aquí yo no hablo a partir de la especulación, hablo a partir de casos que yo tuve donde fue citado, y ahora tenemos esta bendición que es la telefonía celular, fue citado a encontrarse en determinados lugares y lo mataron, ¿eh? Y hubo alguien que lo entregó, ¿eh? En el triple crimen lo citaron a una reunión en el de General Rodríguez. Sí, la reunión de la Uchana. Yo estuve esa noche en el triple crimen, yo estuve en General Rodríguez. Sí, pero por eso te digo, el hecho de la aparición del diablo es por lo menos llamativo. ¿Qué te parece? Justo el día que se ven, se aparece además. ¿Se aparece el diablo? Si aparece el diablo, estamos en otro estado. Por eso yo no lo descarto, y creo que la fiscal tampoco lo descarta, ¿eh? Que haya un entregador. Y te insisto, en el caso de Unicenter, a ver, con una relación al de Unicenter, poco tiempo después tuvimos un nuevo homicidio cometido por sicarios, también de un colombiano, ¿verdad? ¿Recordás? En la casa de Náutica, también. San Fernando. También el hombre en un lugar atípico en ese momento, ¿eh? Porque los dos colombianos que mueren en Unicenter habían ido a shopping. Sí. De hecho venían con bolsas, ¿sí? ¿Verdad? Este otro ha ido a comprar una embarcación. Tampoco era una... A ver, cuando uno hace un trabajo de inteligencia, que se estudia... La rutina. Pero se estudia la rutina, los movimientos rutinales. Los mataron fuera de la rutina. Los matan fuera de la rutina. Bueno, los criminólogos norteamericanos, la teoría de rutina approach, la teoría de las actividades rutinales. Acá los mataron a todos fuera de la rutina. Todos fuera de la rutina. ¿Y eso qué significa? O que los están siguiendo, que es una vertiente posible, o que lo entrega alguien. Doctor, dígame la verdad. Una vez, dígame la verdad esta tarde. Cuando se acerca un cliente colombiano, ¿le dice la verdad a usted? ¿Usted necesita que le diga la verdad para empezar a hacer los papeles? ¿Le pregunta? ¿Vos te llamás así realmente de dónde venís, qué hacés? No. ¿O no preguntás nada? No, la verdad que no pregunto. Es mi cliente, no tengo por qué saber la verdad. Me dirán lo que me tienen que decir. Y la verdad que, obviamente, si estoy haciendo una defensa penal, sería bueno que sepa la verdad. Pero la verdad que mi verdad es la que está en el expediente. Pero ahora, sumando a la pregunta que le hizo Guillermo, cuando después se enteró que el cliente que usted entrevistó, que a los 12 minutos lo reventaron a balazo, lo habían matado y que era Jairo Saldarriaga Mojarro y que no era la persona que se presentó en su estudio con ese nombre. Digo, cuando después se enteró que le habían matado a su cliente a los 12 minutos, ¿su vida cambió o vive igual o con la tranquilidad? No, yo vivo igual, con la misma tranquilidad, porque, sí, justamente, estoy convencido que lo siguieron y sabía qué estaba haciendo y a dónde lo encontraron y cómo lo siguieron. Pero esos días... Y sabían que yo no tenía nada que ver con la persona. ¿Cómo no va a estar preocupado? Obviamente que estuve preocupado. Sí que estuve preocupado. Esos días. Esos posteriores, igual yo me enteré al día siguiente, yo no sabía, la persona que mataron, no tenía ni idea quién era. ¿Qué pasó con la novia? Te tomás un cafecito y después leés en el diario que lo acribillaron cuando se fue de tu oficina. Tenía una novia. Que probablemente cuando abrió la puerta el tipo no haya estado mirando, saliendo de tu oficina. Que por eso hoy, a lo mejor este diablo, entre comillas, no tiene nada que ver, pero después de ver cómo mataban a su amigo en frente de sus ojos, no va a tener muchas ganas de ir a la policía y decir, no, mirá, yo vi tal cosa. En ese caso, pero para seguir esto de los temores, ¿qué pasó con la mujer de Jairo Saldarriaga? ¿Después de la Argentina? La verdad que no tengo conocimiento de eso. ¿Y alguien reclamó el cuerpo? Sí, por supuesto. ¿Familiales de allá? Sí, 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 se reclamó. El cliente, el doctor, sabía que lo estaban siguiendo porque tenía ropa incluso arriba de la camioneta. Yo creo que... Se estaba moviendo de un lado a otro, sentía ya el hocico del sicario. Se le venía, comparto plenamente, y es lo que yo interpreto de ese caso, él sabía perfectamente que lo estaban buscando y se estaba moviendo mucho. La mayoría de los colombianos que le tocó representar, ¿le cuentan para qué vienen a la Argentina? ¿Hay gente que viene por laburo común? ¿O hay gente que le dice, mire, la verdad tengo problemas muchos de asilo político? ¿Por dónde vienen? En el caso particular de Saldarriaga, mi contacto fue por ese objeto que se quería radicar, porque veía en la Argentina un país tranquilo, no tenía ninguna otra intención, por lo menos que yo supiese. Claro, que se la contara usted. Por supuesto. Y la mayoría... Perdón, son las mismas palabras que el fallecido. El fallecido le dice a su novia, este de ahora, Carlos Alberto Gutiérrez Jamacho, le dice a la novia, me encanta vivir en la Argentina porque me siento muy tranquilo, me encanta el país. Yo comparto esa cuestión, la mayoría de los colombianos no necesariamente tienen que ser delincuentes, no lo es así. Está claro eso. Es otro tipo de país, hay otro tipo de tranquilidad en este país, siempre lo he dicho, es un país mucho más tranquilo en comparación a Colombia, ahora Colombia está mucho mejor, y creo que viene por ese motivo. A buscar más tranquilidad. A ver, no me denombres, porque no me los va a dar, y es más, me va a decir que no, ante la pregunta, pero igual se lo voy a preguntar. Se sentó delante suyo alguien que le dijo, mira, yo era parte del narcotráfico en Colombia y me vengo a vivir acá porque voy a estar más tranquilo. No. ¿Ves? Yo sabía que me decía que no, pero no importa. Torre, ¿por qué vinieron tantos colombianos en los últimos años? Porque encontraron, yo creo que yo coincido, encontraron que es un país grande donde han tenido posibilidad de afincarse. A mí no me gusta hablar con cierta ligereza, como he escuchado en las últimas 48 horas, de que automáticamente se pretende involucrar a funcionarios, a políticos, yo no digo que no los haya, pero tampoco aseguro que así es, como he escuchado, insisto, en las últimas 48 horas. Argentina es un país que está abierto, particularmente al resto de los países latinoamericanos, con quienes tenemos la mejor de las relaciones. Cualquiera de nosotros que va a un restaurante de Buenos Aires es atendido por un mozo o una camarera que son colombianos o ecuatorianos. Esto ocurre en general. Mientras, insisto, en los controles migratorios, se ingrese con documentación genuina, se indague que no tienen ningún tipo de impedimento de orden legal, no veo por qué no pueden ingresar. Yo he encontrado lugares donde afincarse, la mayoría se ha repetido el modelo, han alquilado en general, o sea que no podemos hablar de grandes cuestiones de lavado, por ejemplo, ¿sí? Han alquilado una casa en una casa quinta y en tanto se pague la renta que se tiene que pagar, ahí han llevado a toda su familia. Estoy hablando de los casos que ya se han detectado y que surgieron, o han alquilado en la zona de Puerto Madero, etcétera, etcétera, y luego son perseguidos por quien ellos han perjudicado. A un enemigo interno allá. Exactamente. Yo creo que lo más serio en esta cuestión es que esas disputas se vienen a trasladar a las calles de Buenos Aires. Pero puede pasar 17 años después, la pregunta va para los dos. Para estos individuos, sí. Pero en caso de que la víctima, Carlos Alberto Gutiérrez Camacho, si fuera tal, haya sido un sapo, un buchón, un delator de narcos en su país, lo hayan sacado fines de los 90 y lo hayan mandado a la Argentina. Digo, me decía un colega de ayer de Colombia que entrevistamos con Guillermo, dijo una frase que me interesó, dijo, en el tema del narcotráfico, la venganza no tiene fecha de caducidad. Vos, 17 años después, ubicás al tipo que sentís que te traicionó en la forma de pensamiento del narcotráfico, lo ubicás 17 años después, aguantás, lo buscás y lo terminás matando. Es que no solamente con la narco-criminalidad, con las organizaciones criminales en general, así ocurre. Ha existido con la mafia siciliana, con la andrágueta napolitana, ha existido con la camorra napolitana, con la andrágueta calabresa, con la cosa nuestra americana, con las organizaciones criminales orientales. Nosotros tenemos homicidios que se han pergeniado en Taipei y terminaron cometiéndose aquí. En caso de ahí estoy hablando, lo que me tocó participar, el multihomicidio de Merlo. Aclaramos que Torre fue director del CEIT en la Policía de la Provincia de Buenos Aires hace muchísimos años. Le tocó investigar, el CEIT era el servicio especial técnico de la Policía. De investigaciones y técnicas, sí. Y por eso conoce y tiene tanto acercamiento con un montón de causas. Pero, ¿cómo investigaría esta historia? Si le tocara, le llega a su despacho... Vamos a 20 años atrás, cuando era jefe de CEIT, era más joven como yo, no conocimos... Y no tenía los medios técnicos que tienen ahora. Bueno, ahí quiero llegar. ¿Cómo lo investigaría hoy, teniendo en cuenta la tecnología? A ver, una vez un prestigioso periodista argentino nos cuestionaba a nosotros, porque yo en esa época era investigar a funcionario, nos cuestionaba a nosotros porque decíamos que investigábamos a la víctima en vez de investigar a la... Es que cuando alguien lleva adelante una indagación de un homicidio, lo que tiene que investigar es a la víctima. Investigar cómo es su vida, quiénes son sus deudores, quiénes son sus acreedores, si tiene amantes, etcétera, etcétera. Arranca por ahí. Pero hay que agotar la vida, ¿qué es lo que están haciendo? Yo no tengo ninguna duda. ¿Y la tecnología? Y hoy en día yo volví en el año 2008, fui asesor de gabinete en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para mi tema, ¿no? Para el área de investigación criminal, me tocó trabajar en casos puros, por eso yo estuve esa noche en el triple de General Rodríguez. Sí, me acuerdo, nos vimos. Y me encontré con todo este bagaje de moderna tecnología que tienen hoy los investigadores, que uno, bueno, los adelantos de la ciencia no se pueden precipitar. Ojalá lo hubiéramos tenido nosotros 25 años atrás, cuando muchos hechos lamentablemente no pudimos avanzar. Hoy en día tenemos los sistemas de entrecruzamiento telefónico, hoy tenemos... Yo estoy seguro que, por ejemplo, la Policía Federal en este caso está barriendo todas las videocámaras que existen, pero no de ese lugar específico que no había. Pero van a tener todas las de la zona, pronto van a tener imágenes, sin ninguna duda. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Mi amable. Qué misterio. Tremendo. Qué misterio. Tremendo, y sigue. Vamos a seguir investigando, sin dudas.